¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y todo el mundo, bienvenido a Empty Shell. ¿Cómo os describo este juego? Es que es complicadísimo de escribir, pero me ha fascinado, me ha encantado. Por el tipo de gráficos no va a ser el juego que más llame la atención, pero a los que os guste os voy a pedir un tremendo like, porque a mí me ha encantado y yo creo que os puede dar para bastante... Bueno, no sé cómo es de largo, en verdad, iba a decir bastante diversión, pero no sé cómo es de largo, pero está muy, muy guapo. El lore lo veréis en la intro y tal, veréis un poco el lore, pero básicamente eres de una organización que va a otro planeta, entiendo, a una zona, a intentar recuperar diferentes cosas que han pasado, una lista de tareas. Bueno, es una fumada, pero está muy guapo, da bastante mal rollo. Me ha gustado un montón, la verdad. No voy a contar mucho más, porque tampoco tengo mucho más que contaros. Es que es súper curioso, ya lo veréis. Así que, gente, dejad un buen like por Empty Shell, sobre todo a los que os guste y tal. Debo reconocer que no creo que haré serie, porque tiene pinta también un poco de toques de roguelike y tal, y a lo mejor podría ser esto extremadamente largo, pero como primer contacto para que lo probéis, o sea, para que lo veáis, pruebo juegos para no tengáis que hacerlo vosotros, pues eso, ¿vale? Un buen like, gente. Vamos allá. Este juego tiene potencial de provocar seizures. Tienes epilepsia fotosensitiva. Read Transclassified. Password. 25 miembros más 11 de tripulación. Llega la expedición. Se pierde la comunicación. Informaciones purgadas. Organizar segunda expedición. Qué guapo, ¿esto es la intro del juego? ¿Rolló una expedición, pasaron cosas y...? Hostias, ojo, ¿eh? Pero antes, atención, porque este vídeo está patrocinado por War Thunder. War Thunder es un juego gratuito de combates terrestres, aéreos y navales a gran escala, disponible tanto para Windows, Mac, Xbox y PlayStation. En War Thunder puedes jugar como quieras, en el frente en un tanque, en el aire en avión o helicóptero, o en el mar comandando la armada. Tú decides. El juego presta una gran atención y detalle a las batallas y equipamiento militar. Los tanques, aviones, helicópteros y barcos disponibles incluyen todas las máquinas emblemáticas y prototipos menos conocidos del siglo XX y XXI. Por ejemplo está el VRCC Centauro, un blindado español de reconocimiento y combate, con su tripulación totalmente doblada al español. Obtiene una inmersión total gracias a gráficos y sonidos top, consiguiendo una ambientación casi de guerra real. Cada máquina tiene sus detalles y características únicas, permitiendo que cada combate pueda ser diferente. Hay tecnologías de todos los tipos, misiles guiados, sistemas de protección activa, cortinas de humo, dispositivos de visión nocturna, drones de reconocimiento y ataque, e incluso ataques nucleares que arrasan con todo el mapa. Ahora tenéis también la actualización Dents of Dragons, con nuevos vehículos y mejoras basadas en peticiones de la comunidad. Y si eres jugador nuevo, si llevas más de medio año sin jugar, obtendréis todos los regalos que veis en pantalla. Descarga gratis War Thunder con el enlace en la descripción. Ahora sí, sigamos con el vídeo. New Game Options ¿Puedo desbloquear los FPS? Aunque creo que por el juego no hace falta realmente. Epaño. 119, ahí estamos. Sala de pruebas diaria bloqueado. Manual del empleado. Ha sido elegido para participar en una operación de rescate de algunos miembros de nuestra empresa en una ubicación cuya posición no puede ser revelada. Toda la información contenida en este documento es estrictamente confidencial. La divulgación de información relacionada con su trabajo y o detalles de la empresa será castigada con cadena perpetua. La empresa le proporcionará algunas herramientas para ayudar a desempeñar mejor su trabajo. Aquí tiene información útil sobre el equipo. En caso de tener que usar un arma de fuego puede apretar el gatillo con Left Mouse Button. Vale. Le recordamos apuntar primero con la tecla Right o en el botón derecho. Deja en cuenta que algunas armas requieren mantener el botón presionado para disparar o para usar funciones especiales. En el desafortunado caso de quedarte sin munición aún puedes usar un arma de combate cercano presionando la tecla Left. Ah, vale. Sin apuntar. Ok. También será útil saber que con la tecla Espacio puedes esquivar y correr. Vale. Según lo que permita el peso del traje. Espacio, esquivar y Shift para correr. Vale. Además, las armas de fuego tendrán su posición de algunas herramientas de nuestra invención, específicamente gadgets y dispositivos. Gadgets presionando G. En cuanto a dispositivos, primero tendrá que demostrar que es apto para su uso. Acumulando los créditos necesarios para comprarlos desde el menú de dispositivos. ¿Desarrollo Roguelike? Usarlos con la tecla F. Los dispositivos comprados en su nombre estarán disponibles para cualquier otro empleado. Así te invitas a ser como Roguelike. Por si quiere ocupar su lugar en el futuro. Sí, 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 sí. Con la Q puedes comprar el equipo, el inventario. Con el tabulador puedes ver el mapa del área. Hostia, qué guapo. De momento, lo que es el... Hostia, está guapísimo, ¿no? Dispositivos. Escudo, escudo de presión. Y aquí todo codificado, que no se puede ver lo que hay. Contenido cifrado. Contenido cifrado, no tengo nada. Escúchame, qué guapo, ¿no? Dificultad medio. Salía difícil por... Esa vía. Nos hacen subir a estos botes de madera, armas apuntando a nuestras espaldas. Una mochila con un arma, algo de munición. A los afortunados, un rifle automático, pero cada vez se ven menos. Dicen que encontraremos suministros en el lugar, aunque nadie ha podido confirmarlo. Nunca entendí por qué nos enviaban allí, uno por uno. Quizá tendríamos una oportunidad con más personas juntas. He visto partida docenas en las últimas semanas. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Nadie regresó. Un nuevo bote sale del barco cada 12 a 24 horas. Los veo desaparecer en la niebla, bajo la lluvia que parece no cesar. Dicen que la instalación no está lejos de aquí, no más de 4 millas náuticas. Poco más de 3 horas antes de llegar a la playa. Si las olas no vuelcan el bote y te sumergen en la oscuridad del océano, el próximo turno es el mío. Empleado número tal, ala este edificio C, Takuya Matsumoto, 48 años de edad. Dios. Qué guapo, estas cosas que son nada. ¿Eh? ¿Qué es eso? Hostia, 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 hostia. Recoger. Hostia, hostia. Está guapo, ¿eh? Espacio, puedo esquivar. Shift, correr. Guau. El rollo mola. Me gusta. Lo malo es que solo vemos Esto es la Melee Solo hemos ido por donde avanzamos Hay un documento, ¿no? Tetsuda Nakata Noburu Me pongo en contacto contigo De manera completamente extraoficial Han pasado dos días Desde que recibimos los informes diarios Además Todo tipo de señales enviadas aquí Desde el continente de la instalación No obtienen respuesta Tiene un problema con los generadores Tienes que informar sobre alguna interrupción Relevante en el proyecto SSLW De forma que se ha decidido esperar Unos días más Antes de hacer una verificación oficial De la situación Si lo consideras apropiado En caso de que encuentres algún problema Contáctame A través de mi dirección personal Antes de informar oficialmente Al Consejo de Raciones General Takahiro Vale Se oyen como unos suspiros Me quedan solo 38 balas Vale, este me da balas Ahí va Hostia, me ha dado Me quedan solo 24 balas Cuando me quede sin balas Que a melee Me estás diciendo Esto no es nada, ¿no? Y esto lo puedo abrir O sea, da mal Presionar Vale Objetivo completado Ahora qué Hostia La melena va mal, ¿eh? Si es un hostia Mierda, me revienta Buah La mitad de vida Y hay un huevo de peña Hostia, hostia, hostia Me he quedado sin balas Me mataron Ahora soy rieando Todo comienza Recuento de muertes 1 Y apareces en otro sitio Pero también con el tuto Ah, podría haber esquivado Eh, una caja Balas de pequeño calibre Eh, tengo una escopeta Me ha llegado a dar, ¿no? Vale Oye, está guapo, ¿eh? No tengo muchos Voy a guardarme la melee para O sea, las balas para tíos potentes Papá, tus presentimientos eran correctos Nos están ocultando algo Nos dijeron que sería Una operación de rescate Para algunos investigadores aislados Pero no es cierto Algo pasó en este lugar Encontramos cuerpos Y hay sangre por todas partes Somos 25 en total Pero esta mañana Hubo un tiroteo Y ahora solo quedan 8 De mis compañeros soldados Aquí conmigo No sabemos bien quién nos atacó Pero por absurdo que parezca Muchos juran haber visto Una especie de enorme mano Una mano urmana Papá Pero tan grande como un elefante Nos estamos volviendo locos Es la mano de Elden Ring La tensión es alta Y hay un fuerte olor en el aire Casi dulce A veces es difícil respirar Si no regreso Espero que este mensaje te llegue Pues no Te quiero que sepas Quiero que sepas que te quiero, papá Takashi Takashi murió Takashi no está Tengo un mapa en tabulador ¿No? Sí Contra los hechos así Será mejor darle a Melee Creo que son muertos Todos Son arañas gigantes Mueren fácil Las arañas ¿Y esto qué coño se supone que es? ¡Mazao! Cinco de vida Hostias Vale No tengo mucha pasta ¿No? Abrir Ah, cajas Uh, me han dado Un botiquín Escopeta Cartuchos Un martillo Es mi Melee Balas Placas de protección ¿Esto me lo puedo poner? Ah, nada Es Vale Tío, a nivel sonidos y todo Está guapísimo No es coña Está cerrado Es el típico juego Que echa un poco para atrás A la gente por su Estética Pero tiene pintón Otra escopeta Vale Vale Otra caja ¿Te he pillado? Un rifle semi-automático Mira Vale Estaba mejor que el otro Así no sé dónde tengo que ir Vale A la puerta Hasta aquella Ok Ah, hay mapa Hay mapa Sí, sí ¿Qué es esto? Ah, un barril Aquí no hay nada ¿Será generado De forma aleatoria? ¿Eso qué es? ¿Un ventilador? Loco Y me da, ¿sabes? Me ha ido a 12 Armadura El hijoputa Hostia puta Esto sí que revientan Los vamonazos Vale Dios, pero qué laberinto Y los ruidos ¿Tú? Vale Bien, bien, bien Este es Tatsuku Murakami Seguridad Turno de noche Del 15 de noviembre Del 54 Nota un bloqueo Del generador número 2 Ocurrió a las 2 09 Es necesario Reiniciar manualmente Me dirijo a la habitación Y Wata Sé que el próximo turno De noche es tuyo En caso de que no lo sepas El código de detección Es 737377 Vale Es imposible No comerte tiros de estos Pero imposible Hostias ¡Hostia la mano! Madre, madre, madre Madre, madre 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 Rodar Podría haber Debe haber rodado Es verdad ¿Qué tengo de arma con este? Rifle láser Vale He pillado Medikit Claro, es que también tenía parantes para curarme, ¿no? Se veía mucho ahí de golpe, tío 3 de diciembre de 54, el origen de esta cadena instalación nunca ha dejado de asombrarme la construcción en convención del 47 Apenas dos años después de la guerra, en 1948, la base se convirtió oficialmente en operativa El prototipo de la principal tecnología estudiada aquí, SSLW, onda subvelocidad de luz Se convirtió en el 1949, año en el que se envió la primera señal a Alpha Centauri Si no hubiera estado aquí para presenciar la velocidad de la señal, menos del 80% más lenta que la velocidad de la luz, yo mismo no lo hubiera creído A lo largo de los años se enviaron cuatro señales más, pero esperamos casi cinco años para que la original llegara a su destino Aprovechábamos un error en los sistemas de comunicación cuando después de menos de dos meses recibimos una respuesta Hostia Cuidado Voy a probar esto Hostia, es que el láser es Vale Uff ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Me ha dado? ¿Este es ciego o algo o qué pasa? Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Podría volver o algo o qué? ¿Qué objetivo tengo? Aparte, o sea, ¿ahora ya qué tengo de objetivo? Hay una caja Ah, vale Celdas de energía, nice Y aquí, otra caja Vale Son estas dos puertas de aquí Estos no hacen nada Yo quiero ir luego al menú, eh A ver qué puedo comprar Mientras venga de uno en uno Me he pillado placas, ¿no? No, tengo un medikit ¿Cuánto cura esto? 50 de HP ¿Sabes que el mapa como es de grande? Pues tiene pinta que bastante, ¿eh? Dios, qué guapo el láser, ¿no? Eso sí, me lo he puto fundido Cajita Vale, este pequeño O sea, sin una pistola no puedo aprovechar realmente Mierda La última vez que tuve un pasillo así Ya sabéis lo que nos encontramos luego, ¿no? Vale, aquí no hay nada Ni una caja ni nada Ok ¿Qué más tenemos? Aquí no hay nada más Ah, sí, hay otra puerta aquí abajo Entiendo que Hay forma de llegar al final de algo Algo será el final Y se podrá lutear o algo, ¿no? ¡Ojo! Estación de mejora Salud Plus Torreta con rifle automático Torreta por radio equipada con una base para ser colocada en el suelo Un sensor de movimiento detecta cualquier amenaza dentro de un cierto radio 300 ¿Y cuántas balas tiene? Detector Cuando detecta espacios huecos más allá de las superficies naturales Como caras de roca ¡Hostia! Pero hay desocultas ¿Se detecta esto? H antigua de bomberos Salud Plus Plus Protecciones Voy a pillar la torreta, creo Bueno, ¿qué la coloco? ¿Con la... F? Equipar Con la G Vale, ¿me la puedo llevar? No me jodas Mierda Vente O sea, está rota la torreta, tú Ah, le queda eso de munición Hostia 2 de diciembre de 54 El propósito de esta carta es presentar una solicitud de mejora de hardware para los sistemas de análisis, simulación y comunicación interna La cantidad de datos ha aumentado exponencialmente en comparación con lo que estamos acostumbrados a manejar inicialmente El hardware en nuestro poder sigue siendo funcional, pero la velocidad de procesamiento disminuido significativamente A continuación se presenta una lista de componentes necesarios para normalizar los flujos de trabajo y cubrir los requisitos durante los 24 meses Tal, tal, tal Vale, gerente de IT Claro, porque... A partir de donde habrá paredes ocultas Está la mano aquí Me la lleva la torreta, tú Hostia, su puta madre, tú Tan grande como un elefante Puedo arrastrar la mano luego Hostia, mira las físicas de los dedos Vamos a curarnos Vale El río... ¡Oh! Ojo a la mierda, la vida que había pillado Vale Recuento de bajas, 50 bajas Necesito... Balas o algo, ¿eh? ¡Ojo! 200 créditos Hostia, estupada Es ocultas literal, ¿eh? Voy a mejorar la salud A ver si esto qué es Salud plus 200 Un 20% esto que un 10 121 de vida Aunque no me cura el resto Me da para un botiquín Me lo chuto He curado 50 el metiquín El metiquín Vale A ver qué vigilaban estos por aquí No tengo ningún arma, ¿no? ¿Habéis me encontrado un arma, tío? Ojo Una torreta, mira Vale Y pondré la protección también Ok, 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 ok Paredes ocultas Parecía interesante Parece interesante Mira las paredes como mojadas No sé dónde estoy yendo Aquí hay muchos muertos La calle No puedo irme aún Pero qué tareas tengo Bueno, he encontrado la salida ¿Cómo muevo esto? No puedo mover esto Hola Aquí está la salida Vale, tenemos salida Pero qué tareas tengo ¿Sabéis qué tareas tengo? ¿Dónde se ven las tareas? Aparecían al resucitar Hostias Grande torreta La torreta enorme ¿Qué pasa? Hostias tú La torreta enorme La torreta, loco Hostia, lo que ha tanqueado la torreta Ah, no puedo entrar aquí dentro Ojo Nice Cuchillo de carnicero ¿Cuánto daño hace cada cosa? Que salga y práctica Y ya cambiaré a este Vale ¿Por qué también he venido? ¿Qué nos falta? Ah, la puerta esta De aquí y tú Pasamos por la zona de mejoras ¿No? Tengo dinero para hacerme una mejora de salud más Pasa que igual mejora protección No tengo Hostia, pero si no tengo Detector ¿Cómo es el detector? Vale, esto era Aquí abajo, abajo No vamos mal Esta room me gusta Armas no vende ¿No? Aquí no he estado Aquí sí he estado Aquí no he estado Wow, wow, wow ¿Qué pasa? O sea, hace mucho más daño el cuchillo de carnicero Mucho más Dinero No hay nada ¿Dónde tengo que ir? Me deja una puerta atrás Ah, es verdad Zoom, zoom Esta ¿Eh? Este está Suku Murakami Seguridad Turno de noche Tal Nota un bloqueo de generador Número 2 ocurrió a las 2 Esto lo he leído antes El código es 9349 Me hace que era un bicho eso No puedo hacer nada Ah 9349 Hostias Vale Y ahora puedo pirarme O sea, que potra Que estuviese la nota Justo al lado ¿No? Vale A ver Esto es Por allí En teoría He limpiado mapa O sea, tengo tiempo De que ese tiempo Lo estaba todo el rato Mira, que por aquí no he ido Ah Más cosas de mejora Vale Y me compro el detector Y no sale en una pared Oculta más ¿Sabes? Es ese ruido ¿Qué? Las cafechinas que hubo aquí ¿Eh? Bzzam, bzzam Escúchame Quería probarlo porque ¡Oh! ¡Oh! Por la puta cara ¿No hay que comprar un botiquín o algo? No hará falta Mueren Y esto no estaba Qué tramposos Aquí al lado la salida Ah Ah, no ¿Pero habrá más trampas? No creo En teoría esto ya damos a la salida No se dan tantos Como puede poner aquí una trampa Al final Bzzam, bzzam ¡Vámonos! ¿Cómo? ¿Qué tareas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me queda por hacer, gente? No, estas puertas No puedo abrirlas Una puerta más Pasillo arriba Después del círculo Aquí Esta Hostia Es cierto, loco Me compré un botiquín y una torreta Igual no es mala Critical Los cheques de cero Está OPísimo Tú, me encanta Ala Torreta ¡Ah, no quedan! Hostia, hostia, hostia ¿What? ¿Cambia el arma? No ¿Qué? ¿What? Voy a ver la chava No, inventario lleno Vale, no puedo comprar nada Ah, no tiene No tiene equipado el detector Oigo pasos Así como dato Le va a reventar algo, tío Vale Pinta bien Abandona este área Solo al principio Saliendo del edificio C Dispositivos nuevo Mira Escudo bloqueado Pero porque por lo menos he comprado Escudo de presión Un dispositivo capaz de generar una esfera defensiva Aproximadamente de 2,5 metros de diámetro Tarda unos segundos en recargarse tras su uso Hostia, qué guapo Escudo neural Dañando a cualquier sujeto que entre Módulo de ultra velocidad Lo del escudo tiene buena pinta Comprao Dios, el sonido Está equipado En principio Muertes He matado 64 bichos Precisión 67% Y ahora queríamos otro sitio Todavía es un infierno Que son esas abominaciones La instalación ha estado abandonada durante décadas ¿De dónde vienen? Siempre han estado aquí ¿De qué se alimentan? Nadie nos dijo jamás Lo que encontraríamos aquí abajo El contrato solo mencionaba Una vaga ejecución Ejecución de una lista de tareas Proporcionadas al inicio del trabajo Me pregunto cuántos hubieran renunciado Sabiendo los horrores que nos esperaban Pero nos eligieron a propósito Pobres, desesperados Cascos vacíos ¿Cuál sería la alternativa? Morir de hambre en un rincón De algún oscuro callejón Y aún así ¿No sería mejor en lugar de ser Deborado por esta pesadilla Lejos de cualquier tipo de civilización? De concentrarme Se han renunciado Los tres generadores eléctricos Antenas que deben ser Renadas en el edificio B ¿Cuántas? Del ala este Quiero hablarlo del escudo Conjunto de antenas El escudo, tío ¿Cuánto tarda en...? Hostia, arriba a la izquierda Sabe lo que tarda Dios ¿Y será voy al menú? ¿Qué pasa? Terminar voluntario Me matan Es full roguelike Hostia, tío, está guapo Pero tengo que dejarlo ahí Como prueba Está guapo Oye, está guapo, eh Escúchame, me ha gustado Hostia, tío, está guapo 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 Tío, está guapo